¿Quién eres tú, forastero? Le dijo la dueña del bar ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar Y se aceptó la propuesta, lo invitó a su habitación Y luego de hacerle el amor, nuevamente le preguntó ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? Me gusta la ley por motivos varios Y es que he sido tan cruel en estos últimos años Y luego de hacerle el amor Y jamás podrá olvidar Que fue aquel forastero El que me torna sin guapar ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? ¡Quién eres tú, forastero! Y ya está mi mente, está cubrir a Batman 32100 No sé qué es lo que quiero, pero quiero más No sé bien lo que vimos, pero vimos más ¿Qué tal es mi boca, dentro no es que caerá? Bang, bang 32100 32100 32100 42100 42100 42100 52100 52100 52100 ¡Ah! 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 Ahora tengo una ciénaga de embajada No quiero tanto quiero ni quiero más Ideas de mi mente se acudirán ¡Pam! 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 Solo hay ángeles sucios por acá Ya no miro hacia atrás Para ver dónde estás Que me importa saber Si soy uno más Es ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Apago el motor para escuchar lo mejor La articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y quiebre Mande la mano los dos Rock and roll y quiebre Mande la mano, mande la mano los dos La gente se acercó y empezaron a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la función Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara, esta noche hay rock and roll Rock and roll y quiebre Mande la mano los dos Rock and roll y quiebre Mande la mano, mande la mano los dos Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar A me mother fuck with a mess in a bag The last thing gone, I'm 44 from his back cheating Jajalá Yo no tengo paciencia La literal No tengo paciencia, allí Yo ya no quiero No tengo paciencia, no quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!